Yo tenía una vaca blanca Y yo tenía una vaca blanca Y yo tenía una vaca blanca Y se llamaba pedaz Y estaba muy prohibida Y estaba muy prohibida Con un poquito de soledad Se llamaba pedaz Y estaba muy prohibida Y se llamaba pedaz A la mamá patamar sur el baloncio, ay ay ay, que se colisito se naqueó. A la mamá patamar sur el baloncio, ay ay ay, que se colisito se naqueó. ¡Volta! ¡Volta Ramuela! ¡Madros! ¡Venga! ¡Venga! Yo que me abogaba en la planta, yo que me abogaba en la planta, se llama la piedad. Yo que me abogaba en la planta, yo que me abogaba en la planta, se llama la piedad. Y esta la comprometida, esta la comprometida, un único de la ciudad. Yo que me abogaba en la planta, yo que me abogaba en la planta, se llama la piedad. Yo que me abogaba en la planta, se llama la piedad.